Nosotros creemos que las organizaciones que ejercen delitos complejos como el narcotráfico tienen que combatirse con planificación y con estrategia y esto siempre tiene que ser el producto de un trabajo en equipo, de compartir información por eso es tan positivo también este encuentro, porque no solo se trata de articular dentro del Ministerio Público Federal a lo largo de todo el país sino tener diálogo constante y actualizado con las autoridades políticas, judiciales y fuerzas de seguridad de la provincia. Usted dijo que venían a sumarse a las políticas del gobierno de la provincia, ¿quiere decir que Chubut está bien encaminado en esto? Sí, digamos es algo que ya veníamos haciendo, pero en este momento estamos juntándonos más compromisos y más sectores para avanzar en esto que siempre requieren estas organizaciones además un enfoque que supera la jurisdicción, supera la provincia. Por eso nosotros venimos a través del Ministerio Público Federal a aportar la información que reúnen todos los fiscales coordinadores del distrito del país que tienen reuniones periódicas y que están en constante contacto intercambiando datos.